Mi nombre es Jimmy Jaramillo, pertenezco a la Universidad Técnica del Norte en la carrera de Ingeniería Forestal. Este video es para la asignatura de Dendrología Forestal de quinto nivel. A continuación les voy a hablar acerca de la especie Cedrela montana. El cedro forma parte de la familia de las miliáceas, del género Cedrela y en este caso la especie montana. La familia de las miliáceas abarca árboles y arbustos, además de algunas plantas herbáceas y de manglares. Delordens a pindales, es caracterizada por sus hojas alternas, generalmente pinadas, sin estípulas y con flores sin carposas, aparentemente bisexuales, pero en realidad crípticamente unisexuales, nacidas en panículas, cimas, espigas o racimos. La mayoría de las especies son prednes, pero algunas son caducifolias. El género Cedrela presenta árboles caducifolios, prednes con hojas pinadas. Cuando la planta es pequeña, tiene un color de corteza gris claro. Esta especie es atacada por un insecto barrenador, polilla, el cual es Ixifila grandela. Deposita sus huevos en la parte alta de la planta. Estos, a los tres días, salen a alimentarse del lápiz terminal de la planta, deteniendo bruscamente su crecimiento. Siendo esta una de las causas por las cuales la especie se encuentra en peligro de extinción. En el momento en el que la planta se empieza a desarrollar, su color de corteza empieza a cambiar, incluso empieza a fisurarse. Esta especie se confunde comúnmente con yuglas neotrópica, debido a que las dos especies tienen hojas compuestas y características similares, siendo de diferente familia. Se lo conoce como cedro de altura, debido a su gran tamaño. Se han visualizado individuos de 40 metros de altura y 1,40 de diámetro de altura del pecho. Su corteza es fuertemente fisurada, similar a cedrela odorata y cedrelinga cateniformis. Mientras tanto, su corteza interna es de color roja rosada y con un olor fragante. Hojas imparipinadas, peciolo irraquis pardo rojizo. Foliolos oblongo lanceolados de 5 a 12 pares, cartáceos, ligeramente falcados. Asimétricos en la base con mechones de pelo en las axilas por el embés. Inflorescencia Una panícula terminal de 5 a 25 centímetros de largo, ramificaciones laterales hasta de 20 centímetros de largo, pedúnculo robusto, corola rosada ligeramente recurvada en el lápice. Fruto Una cápsula leñosa oblonga elipsoide lenticelada de 3 a 4 centímetros de largo. Distribución altitudinal en metros De 2.000 a 3.200 metros sobre el nivel del mar, presente en bosques nativos y en potreros, pero a menudo es cultivada como ornamental en las ciudades andinas. Como por ejemplo en la ciudad de Ibarra en el parque Pedro Moncayo, existe un inmenso árbol de cedo y además se puede encontrar en los parques de la ciudad de Otavalo con uso ornamental. La madera es apreciada por su calidad para evanistería, tallados, construcción de casas, muebles en general, los cuales pueden encontrarse en diversos lugares. Como por ejemplo los comerciantes de San Antonio en la ciudad de Ibarra, entre otros usos que se puede dar. El cedro Familia Meliaceae Nombre científico Cedrela Montana Etimología Cedrela Nombre genérico que es diminutivo de cedrus Montana Epiteto latino que significa que se encuentra en la montaña Nombre común Cedro de tierra fría Cedro de montaña Origen Nativa Continente Suramérica Distribución geográfica Desde Venezuela hasta Perú Amplitud de copa Amplia Mayor que 14 metros Persistencia de la hoja Sémica docifolia Sistema de dispersión Anemocoria Viento Atracción de fauna Media Taza de crecimiento Media Longevidad Alta Mayor a 60 años Zonas de humedad Seca Húmeda Y muy húmeda Requerimiento de luminosidad Alta Tipo de suelo Suelos húmedos a secos Sueltos Bien drenados De textura franco a franco arenosa Estado de conservación amenazada Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.